¿Qué es la investigación que acabamos de terminar? ¿Cómo puede pensarse esto de manera más compleja y más específica? Vimos la trayectoria de las mujeres y las escenas sexuales o las escenas vitales en las que pudo haber ocurrido la transmisión, tanto a nivel individual como a nivel social de sus relaciones con su pareja, su familia, su entorno. Estas relaciones mediadas por la violencia, el uso de drogas o alcohol, la criminalización de la pobreza, del uso de drogas, el recurso al trabajo sexual y también una dimensión programática, es decir, cómo la mala acción o inacción del sistema de salud también produce vulnerabilidad. En este sentido, la investigación va a permitir, me parece, orientar mejor las políticas de prevención del VIH de diría hacia las mujeres.